El primero de los casos nos llega de la mano de Ana Tomasi, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puede indexarse una cuota que ha sido reexpresada en finistas por la comunidad de propietarios? Ella nos hace, tiene esta inquietud porque dice que en su comunidad se solicitó una cuota extraordinaria de 30 dólares para realizar una reparación de las filtraciones que existían en el techo de la comunidad de propietarios. Entonces, ellos están solicitando la indexación de esta cuota a aquellas personas que se han atrasado en el cumplimiento de su pago. Se lo piden a quienes se retrasan en el recibo o a quienes las cancelan en Bolívar, a quienes deciden cancelarlas en Bolívar, además. Y además de eso, pues, cobran intereses de mora. Eso lo que ella quiere saber es si esas medidas que está tomando la persona que dirige el condominio son legales o no. Esto es un tema que ha sido, que han sido tratados por los expertos que dominan más el área, que son especializados en esta área financiera, que son el doctor Oscar Borges Curtado y el doctor Fernando León Coleo. Tuve un lapso mental con el nombre de Fernando. Y de alguna manera nos han expresado que estas medidas de protección en divisa, protección del patrimonio en divisa, indexación, son, perdón, la dolarización, la reexpresión de las deudas en divisa y la indexación, son mecanismos de protección, son mecanismos de protección patrimonial del condominio y por lo tanto no pueden aplicarse conjuntamente. O tú reexpresas en divisa una cantidad que es producto de un acuerdo de la comunidad de compropietarios donde decide que las obligaciones de pagar las cuotas del condominio que vienen dadas en Bolívar, porque es la moneda de curso oficial del país, van a ser reexpresadas en divisa para poder tener una protección, no puede aplicarse al mismo tipo la indexación, que es un mecanismo también, donde lo que hace es hacerse la corrección monetaria del dinero, del monto del dinero, del valor del dinero a la fecha de pago. Entonces tenemos que tener bien claro esta situación porque ya ha habido dos o tres sentencias del TSJ en la sala de casación civil que lo han explicado y lo han puesto muy claro, por el simplemente hecho de que persiguen el mismo fin y no pueden aplicar. No obstante, nosotros hemos conversado con algunas personas que nos dicen que aunque pareciera que no puede haber inflación en dólares, que hay un fenómeno económico, financiero, que nos ha ocurrido por la poca capacidad de compra que tiene el Bolívar, en que un dólar hace cuatro años, lo que comprábamos con un dólar hace cuatro años, en este momento, ha sufrido un incremento del 348% aproximadamente. O sea, cuarenta dólares desde hace tres años implica en este momento ciento cincuenta dólares. Esto así es práctico y esto lo pueden las personas, lo pueden evidenciar buscándose los índices financieros que establecen los siguientes, lo apropiado. Pero si ya la deuda se contrajo en divisas, pero si ustedes decidieron aplicar el índice de los precios al costumbre del IPC, es posible que puedan lograr recuperar esa capacidad de compra de los bolívares del fondo. Hace poco, Fernando León Poleo nos hacía un ejercicio muy práctico donde nos demostraba con números que era mejor tomar la decisión de indexar, porque el índice de precio al consumidor que mes a mes nos trae el Banco Central, pues tiene, se aproxima más a la realidad y a la inflación que vivimos, que aunque está desacelerada, no ha terminado. Eso nos lo hizo con ejemplos prácticos y le decía, yo prefiero siempre cobrar el bolívares y someter a indexación o someter a la decisión de indexar a la comunidad de compropietarios y siempre hacer indexación como una forma y como un medio alternativo de solución de un conflicto que lo podemos hacer, que está amparado por la Constitución y tiene toda la justificación de hacerlo, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que la inscripción es un hecho público y no todo. Entonces la recomendación que nosotros les damos en este caso a Ana es que pueda la comunidad de copropietarios expresarse, ojalá lo pueda hacer, solicitar una asamblea de copropietarios para deliberar sobre este tema con todos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, buscar al menos el apoyo de un grupo de propietarios que se represente más del tercio del total atribuido en alícuotas, contado en alícuotas y solicitar de una forma muy respetuosa a esta o al presidente de la Junta, si no existe administrador o administrador, una asamblea para debatir eso y que puedan tomar una decisión que sea conforme a derechos, que sea justa, que no aplique dos métodos que llevan al mismo fin y además de eso que no se convierta las medidas de protección en medidas de usura. Esta es nuestra recomendación a la señora Ana Tomás y que nos ha escrito al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.